Amante amiga Como te quiero Amante amiga La que entrega su alma y su cuerpo Amante amiga La que acepta lo malo y lo bueno Amante amiga La que inspira mi canto y mis versos Como te quiero Solamente tú Me amas sin medida Porque solo tú Comprendes lo que siento Solamente tú Me llevas a la cima Desde norte a sur Con la fuerza y la alegría De tu juventud No hay nadie como tú Amante amiga Amante amiga Amante amiga La mujer que motiva mis sueños Amante amiga Mi amuleto, mi amor, mi lucero Amante amiga Compañera ideal, mi secreto Como te quiero Solamente tú Solamente tú Me amas sin medida Y ante tu juventud No hay nadie como tú Amante amiga Solamente tú Solamente tú En mi vida Solo tú Si te acusan me hieren muy dentro Tú eres todo en mi corazón Solamente tú En mi vida Solo tú Eres todo lo que tengo Digan lo que digan Sé cuánto te quiero Solamente tú En mi vida Solo tú Mi bella y hermosa luz Que alumbra mis noches de luna Tú Mi buena amiga Tú, tú David Zaján Oye que bien Patina más Solamente tú En mi vida Solo tú La mujer que motiva mis sueños Mi amuleto Mi amuleto Mi lucero Solamente tú En mi vida Solo tú Tú sabes cuánto te quiero Aunque a veces te tengo tan lejos Amante amiga Eres mi vida en secreto Amante amiga Tú eres la que me cautiva Amante amiga Amando te toco el cielo Amante amiga Eres mi vida pasión En sentida Solo tú Mi gran amiga Yres mi vida en 해주 Escúrita